Esta fiesta trato de hacerla cada año y de repente me da flojera y de repente pues es mucha presión también para quien se encarga de ayudarme, o sea mi esposa, este año tuvimos ayuda Porque si, llegó a nuestra vida una chava que se llama Pamela Hermo, que es una fregonaza para todas estas cosas de hacer eventos, chiquitos y grandotes Y Pam me ayudó a hacer este sueño realidad, un lugar que está muy bien ubicado, está muy chido, pero en ese momento cuando me lo enseña estaba totalmente vacío Vacío, 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 o sea como que cambiaron de concepto a pena y entonces me dijo, esto lo vamos a transformar ¿Qué? ¿Sí? ¿Segura? Sí ¿Qué les parece si vamos con Pam? ¿Quieren conocer a Pam y cómo se armó todo? Chequen ustedes Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en el detrás de cámara De la fiesta de Alex, la verdad es que tuvimos varias ideas, hicimos como una lluvia de ideas para saber cómo festejar a Alex Y al estar celebrando su vida, lo que se me ocurrió fue ir poniendo en nominación cada uno de las etapas o de los momentos de su vida que lo han marcado Por ejemplo, el como papá, el como esposo, el en LOL, el escorpión y eso es lo que vamos a ir dejando en cada uno de los detalles de cada rincón de la fiesta Así que acompáñenme a hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 Para empezar tenemos estas instrucciones de no corro no grito no cacheteo que fue idea de Alex Alex es una persona súper creativa Y acá estamos poniendo en nominación cada una de las etapas de su vida Entonces aquí está la lata, LOL, combo, la otra temporada de LOL, el escorpión y listo Entonces todo esto lo vamos a ir poniendo en cada uno de los lugares y así va a ser la nominación al Oscar donde también los festejados van a estar nominados y van a ganar un premio y van a estar festejados Y en toda la parte de allá ahorita van a ver, la vamos a cambiar 100% y vamos a hacer 100% el spot de Alex y su vida Cada uno de los dulceros está 100% personalizado como lo hacemos en todos nuestros eventos Pero justo Alex se presta muchísimo para tener muchas cosas que hacer Entonces aquí está el escorpión, tenemos todo este tema de la telecita de LOL, obviamente micrófono de los podcast y demás Todo lo de cine Todos estos detalles van a estar en cada uno de los espacios para que todos los invitados puedan comer de sus dulceros Pero no, con este detalle súper personalizado de Alex Allá ya están los Óscares llegando y a los Óscares les vamos a poner una mascarita del escorpión Estamos en operación máscara, los Óscares miden 2.20 y otros miden 2.60 m Entonces, pues obviamente la máscara de Alex no les quedaba Pero hicimos operación máscara para que se les vea perfecta Ustedes díganme qué tal y que siga la acción Listo, ya estamos listos y por aquí van a entrar todos los invitados, así que vénganse Vamos a ver cada uno, obviamente el Alex 41 Aquí están los premios, todos los invitados van a tener un premio Vean nada más qué cosa Todo 100% personalizado Alex Y Alex y los aspectos de su vida También está aquí cada una de las cosas, esto él no lo sabe y creo que sí le va a gustar y lo va a sorprender No bueno No bueno ¡Gracias! 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 a PAM nuevamente por llegar a nuestras vidas y organizarnos eventos tan chidos si ustedes tienen un evento ya sea un cumpleaños así que quieran hacer chingón, un evento corporativo una activación, lo que sea PAM está muy cañona yo soy Alex Montiel, mientras tanto vámonos que hay que espantar pasan chicos, nos vemos en el cine, bye Chau